¡Los Cabo Orales! ¡Un aplauso! Señora del Jurado, tengan ustedes muy buenas noches Bueno, la causa que nosotros venimos a defender aquí es a modo de proteger la industria nacional Con tan buenos cómicos que tenemos presentes, que hay que sacarle ese sombrero Nosotros vamos a dedicarnos ahora a proteger, como digo, la industria musical y será una causa musical Claro Y para ello está aquí, la prueba material de este caso, la trae ella La linda modelo ¡Un aplauso para ella! Si las necesitan o las piden nomás, mi hijita Bueno, estas guitarritas son chilenas porque como llegan tantos instrumentos extranjeros, japoneses, americanos Nosotros queremos, como digo, anunciar nuestra guitarra chilena, nuestra guitarra criolla ¡Hacele promoción! ¡Firme! ¡Dura como ella sola! ¡Sonora también! Y no desafina ¿No es que tiene oreja? No, y manual, pero usted no necesita ni estuche para esta guitarra La garra de la orejita nomás y nos fuimos mirando para la fiesta A todos los señores que se encuentran en este tribunal le vamos a aconsejar que se compre una guitarrita de esta Los chilenos se caracterizan por ser tan cariñosos, tan alegres y invitan a sus fiestas a la casa Usted va a una fiesta, muchos invitados a pocas sillas, están toda la noche paraditos, se cansan, ¿no es cierto? En cambio lleva su guitarra, se siente en ella, echa su buena a descansar y quien le va a decir nada Hay que proteger la industria nacional, pues, ¿no? Oiga, pero fíjese que para el 18 de septiembre nos fuimos a la fonda con la guitarra Claro, llegamos como tirados con onda Todo el mundo nos pedía prestar la guitarra, ¿cierto? Sí, todos estaban, ya pasaba chicha, ya habían tomado mi guitarra Unos querían tocar, otros querían cantar Sí, en la noche ya nos cansamos y empezamos a arrendarla mejor que le damos a prestar Negocio redondo Qué verdad, las arrendábamos después ya A tres pesos la tocá y a cuatro pesos la cantá Servicio completo con papel de música y todos cinco pesitos Señor juez, señores del jurado Nosotros queremos demostrar a ustedes que estos instrumentos tan sencillos sirven para acompañar cosas serias y muy románticas Tan románticas como la canción que va a anunciar el propio autor que tengo aquí a mi lado El pailón arena Gracias por la estupidez Gracias Señor jurado, señor juez Es una tierna ronda infantil que al decir de los hindúes Cantan las madres al anochecer a sus hijitos Las palomas a sus palomitos Los hipopótamos a sus hipopotamitos ¿Y el dinosaurio? Los dinosaurios a sus... etcétera Se llama esta tierna ronda infantil El chancho de Pedro Con todo cariño para ustedes El chancho de Pedro Suelto quedó Y se marchó En busca de una chancho y la encontró En un sucio corral La chancho muy feliz cantó Porque a un compañero encontró Vamos a aprovechar de pedir la cooperación De las personas que se encuentran en este tribunal Ya que están tan simpáticos ¿De veras? Claro En total es tan sencillo lo que tienen que hacer Sí En especial vamos a pedir la cooperación de las damas ¿Cómo anda la señora? ¿Por ahí del jurado? ¡Ah! ¡Ah! El chancho de amigo de amor le habló ¡Ah! ¡Ah! Y suspiró La chancho coqueta le contestó El casolio se armó La chancho muy feliz cantó ¡Ah! ¡Ah! Porque a un compañero encontró ¡Ah! 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 Bueno, ya que las damas nos quisieron acompañar Los varones entonces ¡Claro! Por favor, por favor Bueno, ¿y qué pasó con el acompañamiento? Compadre y Carlos, acompáñenlo, por favor ¿Cómo no? Pues sí, por ayudarlo, por favor Por favor ¿Por qué hay algún regalo de la hija o también? ¡Claro! A ver, compadre Muchas gracias, compadre Está bueno Para otra vez le rogamos hacerlo con la boca y fuerte La chancho de París salgó en cargón ¡Ah! 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 Luego llevó Un chanchito hermoso fue el regalón La familia creció Y la chancho muy feliz cantó ¡Ah! 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 Porque a un compañero encontró ¡Uuuh! ¡Claro! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Saludos a este hijo de Hijo Pinto los caporales! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!